Y ahora sí le vamos a dar un cierre a esta hermosa campaña del abrigo mascotero durante todo el mes de junio, gracias a Ciudad Aventura y a Max vino un montón de colaboración y estamos con Beatriz en el Refugio PGA muchas gracias por recibirnos de nuevo no, gracias a ustedes por la colaboración y por la ayuda que nos dan la verdad que estamos más que encantados todos porque todo nos viene bárbaro las casillas nos vienen bárbaro porque ellos son destructores que rompen todas las casillas la ropa de abrigo es lo mismo y bueno, ni que hablar de la comida que vos sabés que tenemos un gasto tremendo de comida diaria y mensual es súper importante que se abriguen ahora en el invierno ustedes son un montón, tienen un montón de perros y estamos bastante al aire libre así que me imagino que viene bien nosotros siempre decimos, todo suma, todo nos viene bien porque ellos lo necesitan recordanos, ¿cuántos perros tiene el Refugio PGA que les da hogar? bueno, ahora sí tenemos 250 perros trajimos unos perros de otros lugares que estaban medio abandonados y hoy todavía encima levantamos una perrita de la calle muy sarnosa y que se ve que ha tenido varias veces cría y bueno, que andaba ahí tirada en la calle bueno y recuerden que todos estos perritos necesitan ayuda todo el año no solamente en invierno así que siempre están las puertas abiertas para que puedan donar ¿qué se necesita? mirá, justamente ahora nos están viniendo unas bolsas de Portland porque tenemos que hacer un... continuar con un piso para los caniles y para transitar porque cuando llueve es todo un barro entonces estamos tratando de seguir haciendo... o sea, materiales siempre se precisan o sea, lo que es Portland, lo que es bloque, lo que es tejido de alambre o sea, todo eso siempre lo estamos precisando ¿cuánta comida se consume por día? bueno, acá se consume dos bolsas de ración de 20 kilos, ¿verdad? de 23 kilos, 22 kilos, de 22, 24 kilos y se consume 75 kilos de arroz están haciendo tres bolsas y media así que más de 75 kilos de arroz bueno, así que ya saben vayan a la página de Facebook Perros y Gatos en Adopción o Refugio PGA y se pueden poner en contacto todo el año toda la ayuda es bienvenida así que bueno, nosotros contentos de poder dar un granito de arena a lo que sería al día a día del refugio gracias a vos por estar siempre trabajando por los animales y bueno, pero gracias a ustedes y aparte, es como te decía yo hoy si la gente colaborase con ración con dos bolsas de ración por día, 30 personas nosotros por ahora tendríamos cubierta la parte de ración o sea que todo grano sirve todo grano de arena sirve muy bien, y seguiremos luchando por los animales muchas gracias Bazel we 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 Anyway